cuero frecuentemente los sueños en donde vemos objetos de cuero hacen referencia a la agresividad puesto que proviene de animales muertos cuando soñamos con prendas de vestir hechas en cuero sugiere que estamos pasando por periodos de descontrol en nuestro carácter por lo cual es prudente suavizar nuestro temperamento de lo contrario se presentarán situaciones que afectarán seriamente nuestras relaciones para obtener una mejor interpretación del sueño será necesario analizar los significados de los objetos que aparezcan hechos de este material si en el sueño trabajamos con cuero indica que para lograr nuestros objetivos debemos ser más perseverantes y menos conformistas si los sentimientos en el sueño son agradables es augurio de éxito y prosperidad laboral que alguien nos regale algún adorno hecho en cuero es presagio de felicidad y lealtad a nivel afectivo así como también de regocijo y tranquilidad en el hogar y desde entonces no está básicamente sino